Ha ido mejor que el último interrogatorio. El pingüino sabrá dónde encontrar a Sionis. No me fío de la información del electromotor. No me fío de la información. No me fío de la información. Pensadlo, muchachos. No me fío de la información. 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 Sobre todo con el murciélago. ¡El murciélago! ¡El murciélago! Muy bien, roquete. ¡Alerta máxima! ¡Quiero informes, 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 informes! ¿Alguien ha visto al intruso? ¿Sigue aún en el barco? ¡Esto es serio, chicos! ¡A ver, Marcy, matices! ¡Aquí hay un intruso a bordo! ¡Sí! ¡Vamos por la última vez que hubo un polifón por aquí! ¡Sí! ¡Aquí se le ocurriría asaltar este sitio! ¡Ja, ja! Todo es parte del plan del pingüino. La pregunta es... ¿Podrá detenerlo Tracy antes de que llegue al jefe? Yo no me preocuparía. ¡Trista! ¡Está aquí! ¡Eh, los canta! ¡No soy malo, Hermes! ¡Ay! ¡Tengo un mensaje para Batman! ¡Del electrocutor nada menos! ¡Vuelve a estar en pie! ¡Y dice que aunque has ganado el asalto, ¡el combate aún no ha acabado! ¿Quién se volverá por ti, Batman? ¡Vigila tus espaldas! Buczynski está consciente. Y ahora anda suelto. Debería haberlo atado y avisado a la policía para detenerlo. Alfredo, me he enfrentado a uno de los asesinos. Lester Buczynski. El electrocutor, ¿está usted bien? Sí. Pero consiguió escaparlo. Sus guantes emiten un potente pulso electromagnético. Si consigues aislar la señal, podré localizarlo. Me pondré con ello. ¿A dónde se dirige ahora? Voy al casino del Final Offer. Quiero que el ayudante del pingüino me lleve hasta su jefe. El casino. La ayudante del pingüino es tan cerca. La obligaré a que me diga dónde está Coverbot. Ya está! No hay nada... Ya está. Ya está. Es un ingresé. En serio, es uno de los otros. No hay nada. No hay nada... No hay nada. Oye, no hay nada... ¡Ay, sí! No hay nada... No hay nada... Lo hay nada... No hay nada... No hay nada... No lo echará en falta si me llevo una paga extra. ¿No sabes qué le pasó al último que mandó pasta? El pingüino le reservó un sitio especial. ¡En el fondo! ¡El Murciano ataca! Vas a darme para él. ¡Eres más pelmata que un dolor de muelas! El señor Cobbelfod no recibe visitas. No piensa dejarse entrar en el centro para que vayas a verlo. Así que vete por donde has venido. Acompañado a la puerta. ¡Ahí te va! ¡Partidle la cara! ¡Vamos! ¡Tengo algo para ti! ¡Lo que me recomendó! ¡Hay que trabajar juntos! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Tanle duro! ¡Eso, llevados! Parece que el despacho de Cobbelfod anda al teatro. La entrada es a través de esa puerta de seguridad. Nada. Le dije que tenía que trabajar en Nochebuena y que no había nada que hacer a uno que quisiera. Así, sin más. Así, sin más. Tampoco gana tanto para decirme qué tengo que hacer. Tienes razón. No puedes dejar que te amasalle. Eso es una cosa. ¡Ese cabrón! ¿Dónde está? ¿Veis? Os lo dije todo controlado. Seguramente se habrá asustado. Sí, ya estoy mejor. ¿Dónde coño está mi pase mierda? ¡Humilladlo! ¡Enseñarle conmigo! ¡Enseñarle conmigo! ¿Por qué no me... Tienes razón. Más información... Tienes razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy hasta arriba de mierda! ¡Candy! ¡Se ha ganado un bofetón! ¡Claro que sí! Espero que sea brillo de labios lo que buscas. Gobblepot se va a poner furioso cuando se entere. ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! ¡Ábreme y déjame salir! ¡Eh! ¡No me hagas eso! ¡Que tengo claustrofobia! ¡Hola, hijo! ¿Sabes que no eres bien recibido? ¿Sabes qué hacemos con los fisgones? Bueno, ya lo descubrirás ahora, ¿no? ¡Voy a arrancarte la cabeza! ¡Que yo te levante! ¡De esta no te levantas! ¡Esto para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡El Final Doctor no es precioso! ¡Y pensar que se lo compré casi regalado a una banderita! ¡Sombrito! ¡Voy a desbastarlo! ¡Y que sepas que al ser el Falconer no va a apoyar... ¿Quieres acabar el amor de como tus amigos? ¡Sois Skoria! ¡Todos! No sabéis lo que estáis provocando. No lo entiendes. Los balcones están acabados. Su imperio se muere. Nos toca a nosotros. Dichosos los mansos porque ellos se heredarán. ¿Me estás llamando ganso? ¿Manso? ¿Es de la Biblia? ¡Ah! Nunca la he leído. Pero si te van a derretar, mejor que cierres el pico y le ruedes a Cucas y que le diga al niño lo que quieres hacer. De lo contrario acabaréis. ¿Cómo era que decíais? ¿Nadarme con los peces? ¡Oh, qué original! ¿Se te ha ocurrido a ti son que no te pierdo una palabra más? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Qué quieres? No he hecho nada ¿Quién es tu jefe? ¿Qué quiere de él el pingüino? Alberto Falcone, pero no tengo ni idea de qué quiere el pingüino, lo juro ¿Por dónde íbamos, Candy? Le estaba sugiriendo a Albertito... ¡Eh, cielo! ...que convenciese a su padre de que se jubilase Dijo que no y lo llamó... ¿cómo era? Psicópata, enano, cabrón No, 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 por favor Óyeme bien, Falcone Porque no pienso repetirlo ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas Lo prometo Haré que lo deje Tus labios se mueven, Bertito Pero no producen el sonido que quiero oír Idiotas, ya podéis matar Por favor No me peguen Me piensan que os maten ¡Por qué no te mueres! ¿Estáis esperando una excitación? ¿A qué estáis esperando? Machacadlo, ratas apestosas. ¡No me paréis, matadlo! Que te lo explique. ¡Hazle en la cara! ¡Espera! ¡Espera, demonios! ¿Te he visto? No he hecho nada que no harías tú. ¡Máscara negra! ¡Puso precio a mi cabeza! ¿Dónde está? No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes. No eres tan popular aquí. ¡Acabando el tiempo! ¡Espera! ¡Espera, Lazy Towers! Hubo un asesinato. Se suponía que era un piso franco. Pero un Máscara Negra tiene sus propios problemas también. Alguien lo asaltó y... ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah! 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 Parece que el juego ha acabado antes de empezar. No estoy jugando a nada, Slade. Dime dónde están más cara negra. Tus métodos clásicos son inocables, pero de mi vida. ¡Basta! No indiquen los trucos. No entrenas adecuadamente. ¡Sorprende! ¡Ina adecuada! ¡Suscríbete! 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 ¡Más para lamentarlo! ¡No, es para tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay problema, amigo! ¡Ay! ¡Chroma! ¡Vas a lamentarlo! Sorprendente. 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 No ha sido un error. No me disparate. Sorprendente. Sorprendente. No. 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 Se acabó, Slade. ¿Qué eres tú? No. Me alegro de verte, Batman. Ya sabes dónde está la salida. No puedo dejar que se escape. Tengo más cosas que preguntarle. Si uso el dispositivo de Deathstroke, podré llegar al balcón. Podría usar el artilugio de Deathstroke para salir de aquí. No. 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 Debería usar el dispositivo que le quité a The Stroke. Alfred, dile a la policía que se acerque al Final Offer, atracado en Dixon Docks. Encontrarán a Slade Wilson atado esperándolos, junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino. Otro chivatazo anónimo. Eso haré. Ciudadanos de Gotham, vuestro lamento ha sido escuchado. Soy Anarquí, la voz del pueblo. He venido a salvaros de la plaga de corrupción que asola esta otrora ciudad orgullosa. Los que han sido elegidos para protegerlos se niegan a actuar. ¿Por qué iban a hacerlo? Los han comprado, les han pagado para obviar lo que vean. Si no han de actuar, yo lo haré. Con la primera luz del alba, la raíz de la ruina de Gotham, será destruida. Ahora podéis volver a vuestra programación habitual de propaganda y basura consumista. Como si ya no hubiera bastante trabajo. Hablemos un poco de respeto. Algo difícil de encontrar en estos tiempos. Especialmente en Gotham. Sabemos también que el respeto se compra. ¿Por qué no asegurarlo con un arma de fuego que hable por ti? No esperes más. ¡Cómprala ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Debería ir a Lazy Towers antes de que la policía destruya las pruebas del escenario que mencionó en tu pueblo. Pero si quieras un minuto, verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia, de codicia y de enganza. Más también de detención, de segundas oportunidades, de cambio. He colocado tres bombas en los lugares más cómodos de Gotham. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar, creo en la elección. Te la ofrezco. Deja que exploten o desactivalas. Tus acciones determinarán lo que haga contigo. ¡Déjete aquí! He colocado tres bombas en los lugares más cómodos de Gotham. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar. ¡Eh, tranquilo! No busco pelea. Tengo un mensaje, nada más. Dice Anarky que si vas a sacar dinero, que lo hagas pronto. Tus acciones determinarán lo que haga contigo. ¡Pero ya debe hacerse信ja! Y llevan al paraguas del jefe. Los llevo a todas partes. Quizá lleve dentro una pistola y después debole Loc Said. ¡CÓMO! ...Sería genial. ¿Le pinchará a alguien? ¡Ah! ¡CÓMO! Espérate. ¡Sí! 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 ¡No pueden terminar con irnos a Pumpkin! ¡No pueden. Se comienza a grabar y te explotiza. Sí. El teléfono puede hacer el tonto. Tengo que cambiar de compañía. Tengo que cambiar de compañía. Tengo que comprar la sembradora de torres. Y te envíen con todo. Tengo que comprar los murarios. Una historia. Recibo unos asesinos. A todas las unidades. Respondan a un 187 en el casco antiguo. Los agentes informan de que la víctima parece haberse caído de un edificio cercano. Cuando exista el dinero, tendremos otro sistema. No parece amistoso. No vamos a seguir viviendo así. Dicen que el dinero mueve el... Pero también... A la hipoteca. A la necesidad de comprar el próximo trato deslumbrante con el que desbuzca el televisor. Imagina lo que no tienes conseguido. Si alguien no lo toma nada. Alfred, tenemos un problema. Lo he visto. El tal Anarki ha mencionado tres bombas. De modo que aún quedan dos. Debo encontrarlas. Lo hará. No me cabe duda, señor. No me cabe duda, señor. No me cabe duda, señor. Gracias.